¿Ya probaste los nuevos pads de K17? No, aún no. Ok, vamos a hacerlo. NAC Series, un pack económico con grandes prestaciones. ¿Por qué comprarte uno de estos pads acá en Perú y no en China? Por la clase de pad que es, al ser de una gama intermedia alta, tiene mejores componentes en sus materiales de construcción. Mejor tipo de espuma, mejor tipo de cuero sintético y mejor tipo de postura. O sea, no se te va a romper, ni tampoco la espuma va a ceder rápidamente, ya que es una espuma de alta densidad. ¿Y cuentan con garantía estos pads? Claro, la serie NAC trae 6 meses de garantía de marca de K17 y tienen garantía adicional de envío y garantía incluso de crash on delivery. O sea, que si es que se malogra durante el envío, la empresa te repone con uno nuevo. ¿Qué esperas? Cómprate uno. No vas a botar tu dinero, vas a apoyar a las marcas peruanas y vas a disfrutar de un pad con buenas prestaciones. Búscanos en las redes sociales, cómpralo en línea, cómpralo por WhatsApp, cómpralo por Facebook o por donde tú quieras. Gracias.